¡Gol! ¡José María Carrión Carri! ¡Pero qué locura! ¡Pero qué golazo! ¡En el dos y medio! Recibe el de Chiclana tras la recuperación de Ricardo Castro. ¡Esconde la pelota! ¡Aparece! ¡Sorteando a dos rivales! ¡Eran Quesada! ¡Y también Raúl García! ¡Y se pega un zapatazo con la diestra! ¡Que acaba entrando en la portería de los Pitos! ¡Golazo del CRED Deportivo! ¡Golazo de Carri! ¡Que hace el símbolo, el gesto del corazón! ¡Porque no es para menos! ¡Ha enamorado en este tres ya de partido! ¡A la afición del CRED Deportivo! ¡Juama Espinoza con Olga Quesada! ¡Que pierde la pelota! ¡La roba Carri! ¡Amaga con pegarle! Carri jugando para Simeone ¡Ya dentro de la área! ¡Simeone! 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 ¡Probó el disparo al palo corto! ¡Viendo como la encimaba ya! ¡Mauro Cabez! ¡Garrera de dos hombres! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Jano Quesada! ¡La mano con el limón entre los dientes! ¡La coloca! ¡La coloca! ¡La coloca! ¡Saltaba Simeone! ¡No llegó al remate! ¡Se la saque de puerta para el Mancha Real! Es Carri el que trata de ganar el balón en la frontal Puede pegar, puede pegar, puede pegar a Antonio Bello Blandito el disparo en dos tiempos para Lopito Consecutivas ¡Jóla pelota dentro de la área! ¡Jano Quesada! ¡Otra vez tenía que aparecer el santo Belgeret Deportivo! ¡Lo tenía prácticamente a un metro de mí y un encontronazo típico choque contra un auténtico muro que es Gianluca Simeone Y ya finaliza la primera parte de sur Y se acabó la primera parte En Rafa Parejo para recuperar ¡Le pega a Lolo Garrido! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! La recoge en el costado izquierdo Simeone El centro se viene al segundo ¡Palo! ¡El remate de Hugo Carrillo se va afuera! Sergio Díaz jugando para David Moreno ¡Le pega a David Moreno! ¡Se va a la derecha de Cano Quesada! ¡Qué latigazo! ¡Cómo escondió la pelota! El Atlético Mancha Real con el disparo de David Moreno Y un posible penalti ¡Espera que le pega a Carri! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que la volvió a tener! ¡Le queda el Deportivo! ¡El balón que venía! ¡Yo he oído la gana a Simeone! ¡Le queda en la media luna! ¡Un Carri que mete el empeine! De una forma... ¡Espera, Raúl García! ¡La cruza! ¡Se va afuera! ¡Se va afuera! ¡El turno de réplica inmediata! Ahí le quiere cerrar Hugo Carrillo Para que no salga con su pierna habilidosa Finalmente centra, centra de zurda Al segundo palo le llega al remate Iván Aguilar La recoge en el otro costado Rafa Navarro Que centra el segundo palo Iván Aguilar ¡Que salga gol! ¡Gol del Mancha Real! Acabó llegando el empate Del conjunto Verderón En una jugada que como veníamos contando Seila En el 60 de partido En el costado izquierdo David Moreno Centra al balcón de la pequeña No alcanza el remate Iván Aguilar Pero el cuero lo recoge Precisamente en el otro costado Un Rafa Navarro que centra Aparece la cabeza de Iván Aguilar Y Oscar Quesada Prácticamente casi sin querer En lo que iba a ser el control La acaba Marcando La acaba metiendo para adentro Y haciendo el empate En el 60 de partido Jugada desafortunada Mal defendida también Por parte del Jerez Hora de partido Lo empata el Atlético Mancha Real De la primera Cuando por cierto veo Que ha mostrado El colegiado almeriense Francisco José Fernández Cintas Amarilla Al protagonista del tanto Del empate Y se está liando Ahora en el círculo central Tangana monumental Va a echar a Lolo Garrido Va a echar a Lolo Garrido Segunda amarilla Expulsión Para Lolo Garrido Rafa Vega Que también ha sido amonestado Pero Rafa Vega sale obviamente Con la sonrisa traviesa Porque ha sido El gran victorioso En esa disputa El gran victorioso En esa jugada Y no solo los tres puntos aquí Sino ¡Ojo de pelota! ¡Para David! ¡Portero Lopito! ¡Al disparo de Ricky Castro! Que se encontró la pelota Dentro de la área A la altura del punto de penalti Tras el saque de banda Y la peinada De David Agudo Le cae a Ricky Castro Que busca el ángulo diestro Un poquito más serio Y ojo A la ocasión ¡Ojo al disparo! El centro lateral Desde el costado izquierdo Seguía, seguía, seguía La pelota Joe Paulo Pero no pudo conectar Ese cuero Sí hombre Además que Cuidado ¡Ojo al remate! ¡Gol! ¡Gol! Lo anulado ¿No? ¡Ah, no! Del Atlético Mancha Real El centro desde el costado derecho En el minuto 86 de partido Lo acaba rematando Lo acaba rematando Pedro Corral Que había salido hace muy poquito El Dalicún de Ortega Que cabecea Marca los tiempos Gira el cuello Y la envía imposible Al palo derecho De la portería De Jano Quesada Dábamos por bueno el empate No estábamos en lo equivocado Lo consigue remontar El Atlético Mancha Real La envía a guardar Desde el costado derecho En ese centro de Fran Bueno Pedro Corral Se cobra ventaja Por primera vez en el partido El Atlético Mancha Real Remonta el partido Marca Pedro Bueno Atlético Mancha Real Pedro Corral Atlético Mancha Real 2 Jerez Deportivo 1 Ahí está Ricky La coloca Ricky No remata parejo El balón suelto El remate mordido Fallido de Marcelo Va a ser Va a ser Va a ser Va a ser Saque de banda Para el Atlético Mancha Real Se acabó el partido Se acabó el partido En el estadio De la juventud Se lo lleva el Atlético Mancha Real Que consiguió remontar